Juan Carlos, bienvenido a Cinespoiler y te pido primero disculpas por interrumpir tus vacaciones, pero es que teníamos que hablar sobre el mes del orgullo y el cine y creo que eres una persona ideal para hacerlo, así que muchas gracias por este tiempo. No hombre, con todo gusto. Pues sí, la verdad es que ya faltan nueve días, Juan Díaz, que estamos grabando esta entrevista, entonces si dejamos esperar más que pase el tiempo, pues ya vamos a estar hablando de otro mes, de otro tipo de películas y había que destacar estas o conversar un rato contigo sobre esto, me parece un tema importante que creo que no lo he hecho, creo que es la primera vez que voy a hablar de esto. Ah bueno, pues entonces me encanta tener esta primicia y además es que es eso, yo creo que es un mes donde se celebran muchas cosas, pero también podemos celebrar que a través del cine ha ayudado a que se conozca mucho más sobre el movimiento LGBT, sobre las diferentes tendencias y preferencias y yo creo que la selección de películas que tú nos traes hoy, además de tocar este tema, son películas increíbles que todo el mundo debería ver más allá de este mes del orgullo. Y esas películas que yo te envío, Jorge, no necesariamente es que están en orden o que son mis preferidas, pero yo creo que son las más fáciles de acceder o son algunas de las más fáciles de acceder para alguien que no esté muy familiarizado con este tema. Hay cosas desde 1980, estaba viviendo que la película Cruisin, ¿te acuerdas de la de 1980 que hablaba un poco del underground de Nueva York, de los bares de Leather y S&M? Pues lleva muchísimas décadas ya, pero yo creo que estas películas sí tenían que, o sea, si vamos a hablar del cine moderno, de todo lo que es la comunidad LGBTQ+, son las que se destacan, son algunas de esas más importantes, diría yo, y que le llegan a un público general, que no solamente es para la audiencia que están ellos contando la historia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a empezar por la primera, que no tienen ningún orden en particular, pero sí me parece que es muy bueno empezar con Brokeback Mountain, que sin duda es una película importantísima, que además tiene a dos actores como del A-list de Hollywood tomando a estos personajes y que en su momento fue de las más aclamadas de su año y todavía no nos explicamos cómo no se ganó el Oscar, ¿no? ¿Quién ganó el Oscar en esa? Crash. A mí me encantaba Crash con Paul Haggis en este momento, eso es otra historia que no vamos a conversar. Mira, Brokeback Mountain, yo quería decir algo antes de eso, de las películas gay, ¿no? Siempre se han contado, la mayoría de ellas son, bueno, en este caso de Ang Lee, que es el director desde, digamos, el punto de vista de un hombre heterosexual contando una historia escrita, ¿no? Basada en una novela de un amor gay. Sin embargo, yo recuerdo que Ang Lee, cuando estaba promocionando esta película, insistía mucho que no era una película lera. Él decía que era una película, y yo entiendo por qué lo hacía, porque no quería cerrarse en ese nicho. Bueno, sabemos que hay festivales de cine gay en muchas partes del mundo, en Los Ángeles hay uno muy importante, que se me llama Outfest, pero yo recuerdo en particular que decía, no, no, esto es una historia de amor universal. Y a mí me molestó que no tuviera, pues, digamos, lo que sabemos, para decir, sí, es una película que cuenta la historia de una pareja gay. Gay en closetada, que es un término horrible, pero gay de una pareja que no puede vivir su homosexualidad abiertamente. Es una historia que sabemos ocurre hoy en día, ¿no? Muchas parejas que de pronto ella o él, no se sabe, son gays, pero no han podido vivirlo, no han podido expresarlo. Y ahí se quedan, y bueno, llega el momento del amor, y ahí se dan cuenta que ha perdido un poco de su vida. Eso, yo estoy seguro que todos tenemos por lo menos un caso, entre los amigos, entre las familias, etcétera. Es una película importante, es una película que no quiso jugar mucho con las cosas demasiado obvias, con el tema del sexo, ¿no? Fueron muy cuidadosos también, porque no querían precisamente ahuyentar o espantar a ese gran público que les iba a merecer el Oscar y que no lo ganaron en esta ocasión. Pero definitivamente es una de las mejores películas de su año, en ese momento, no fue en el 2005, creo. Eso es. Y bueno, ya cambiando como drásticamente esta película que seleccionas, 120 bits per minute, a mí me, esta película me dejó choqueado. Yo recuerdo ver la vista en un avión, y al llegar a mi destino, la busqué para verla bien, porque era una pantalla muy pequeña para disfrutarla. Y la verdad es que creo que... Disfrutarla. Disfrutarla, sí. Es muy dura, muy dura. Es muy dura y muestra un retrato como muy honesto de lo que se fue o de lo que ha sido la lucha contra el SIDA, ¿no? Y desde el colectivo LGBT, yo creo que es muy, muy realista lo que muestra. Mira, en esta pasada edición que estuve hace pocos días allí en el Festival de Cine de Guadalajara, conversaba con una productora brasileña, y ahora no recuerdo el nombre exacto, pero me hablaba y nos encontrábamos ahí en el camino ambos porque tú eres muy joven, pero yo sí fui de esa generación donde cuando estábamos despertando, despertando tanto como adultos, ya jóvenes adultos, como homosexuales, pues me tocó el tema de la pandemia, del VIH y el SIDA, ¿no? Una cosa que nadie entendía que estaba pasando, que afectó muchísimo a la comunidad en términos de imagen. Y durante después el mundo se dio cuenta que le podía dar a cualquier persona, no solamente a las personas gays, en especial a los hombres gays. Y yo siento que esta película, si es bueno que las nuevas generaciones, que no han entendido ese camino que vivimos otra generación, de tener que vivir con ese miedo, con ese, sí, con ese temor constante de que la muerte estaba ahí, que era muy rápido que te morías, porque ya no había todas las medicinas que hay hoy, todos los tratamientos que le permitan a una persona tener una vida cuasi normal por décadas. Bueno, en ese momento no. Detectaban el VIH y al poco tiempo te daban así y morías. Entonces ella me decía, ¿no? Que era muy triste que no se le daba crédito a estas personas que lucharon tanto para que los gobiernos prestaran atención. Sabemos que el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos dijo, no, eso es como un cáncer gay, eso nos vamos a prestar mucha atención. Y bueno, esto fue creciendo, fue creciendo y ya se salió de las manos a todos. Entonces es una película importante porque es militante, habla de política, habla de todo lo que fueron estas campañas de prevención y sobre todo para dejar de saber al mundo realmente qué era el VIH y el CIA, ¿no? Cuando ya desarrollaba el enfermo, pues este mal. Yo, es muy dura, ponerla como una de mis películas favoritas, pues no te voy a decir eso porque ¿quién quiere ir al cine a recorrer sobre todo eso? Sí, yo estaba en la universidad, yo hice mi tesis de grado sobre campañas de prevención del CIA porque veía que era importante y fíjate que ningún compañero me quiso acompañar, me quiso acompañar, valga la redundancia, en ese viaje de entrar en ese tema porque para todo el mundo era tabú, era sucio, tenía una cosa oscura que ya no lo es. Es importante, muy importante esta película aún hoy en día. Sí, y creo que también es importante que ha habido en los últimos años también series, documentales, donde se intenta un poco mostrar más esta realidad. Recuerdo perfectamente It's a Scene, que es una serie del año pasado, incluso Pose, que también fue una serie que tuvo bastante notoriedad, muestra también un poco la epidemia desde el punto de vista de, bueno, los colectivos que más estuvieron afectados. Pero para hablar un poco de algo más light y más que nos va a poner son arrojados a todos, yo creo que una de las historias de amor más conmovedoras y más que nos hizo superar en los últimos años es Call Me By Your Name y dealing con este romance veraniego en Italia con estos dos actores. Bueno, ya sabemos lo que pasó con uno de los actores después, pero la verdad es que la película es preciosa y sí es para disfrutar y verla varias veces. Es un actor cancelado, trabajando con un joven actor que hoy es una de las grandes estrellas de Hollywood, jóvenes, en ascenso, sí, bueno, ya está en el tope. Estamos hablando de Timothy Chalamet y, por supuesto, de Armie Hammer. Pues es una película, fíjate que siempre, sonó muy médico, como estoy en México, fíjate que sí me parece que es de esas que yo nunca olvido dónde la vi. A mí me invitaron a un screening o a una proyección de estas que nos invitan a la prensa, a los estudios de cine, fue en Sony, porque era una cinta de Sony Pictures Classics. Entonces me acuerdo que me senté muy adelante, creo que fui con alguien, pero me quedé a rumiar un poco de esos últimos minutos de la película donde el personaje de Timothy Chalamet, pues está procesando tanta emoción, tanto dolor, ¿no? Tanto amor frente a una chimenea y eso nunca lo voy a olvidar. Entonces a mí me tocó muchísimo el tema porque ¿quién no vivió un amor así, digamos que en el verano, de alguien que era mayor? Aquí se trató de hacerle un poco de propaganda negativa, diciendo que él era menor de edad, 17 años, y este profesor muy joven, ¿no? Que llegaba a donde estaba con sus padres, siendo un poco mayor que él. Pero yo creo que todos hemos tenido ese sentimiento de enamorarnos de alguien mayor porque creemos que nos va a guiar precisamente porque estamos jóvenes, porque no conocemos el mundo, ¿no? Porque lo vemos como un ejemplo a seguir y se hizo muy bien y es muy frustrante también por las decisiones o las acciones que toma mejor el personaje de Armie Hammer. Se habló de una segunda parte, yo creo que muchos iríamos a verla, pero pues ahora con el tema de la protagonista quizá, bueno, de pronto la pueden hacer con otro actor o quizá ya les interese volver a retomar ese tema después de tanto tiempo. Pero yo creo que es una historia de amor, de coming out of age, como se dice, cuando alguien está creciendo, está pasando, digamos, que la niñez, a esa juventud de adulto, por decirlo así. Y creo que podemos identificar muchos y, bueno, acuérdate la conversación que tiene con su padre, donde habla de amor, de desamor, de la aceptación. Es que hay cosas que ya se quedan como en el imaginario, ¿no? De lo que es la cinematografía LGBTQ plus y Call Me By Your Name. Siempre va a estar ahí este o no este Armie Hammer y el famoso Durazno también. Es verdad. Que se volvió un emoji muy de moda por aquella época. Entonces, si quieren ver una, no sé si la estamos dañando, ya contando un poco, pero si quieren ver una historia sobre eso, no sé, lo que es el despertar de un joven allá a una vida más adulta, creo que Call Me By Your Name es una buena opción, si no la han visto. Totalmente. Yo recuerdo que quería como darle pausa y escribir las palabras del discurso que da el padre, porque es maravilloso. Y bueno, nuestra próxima. Lo pasó a todos, sí, sí. A todos, ¿verdad? Sí, sí. Repetirlo, repetirlo. Y alguien lo cortó y lo subió a redes y ahí uno lo olvida y lo escuchaba. Y bueno, una parada obligada también en esta lista, que además me encanta que la hayas elegido por dos razones. Primero, por ser latinoamericana. Y segundo, por que habla sobre el colectivo trans, que es importantísimo y fundamental dentro de la comunidad LGBTQ+. Y además, bueno, qué orgullo que esta película se haya ganado el Oscar, una mujer fantástica. Y bueno, también es durísima de ver y nos muestra unas realidades que uno puede asumir, pero que la película te las pone de una manera bien honesta. Sí, en América Latina y en España, ¿no? En Iberoamérica se ha hecho mucho cine de temática LGBTQ+. Pero una mujer fantástica a mí me tocó en lo especial, Sebastián Lelio, me parece que es un gran realizador, un gran director chileno, trabajando aquí con Daniela Vega, que era como la gran revelación de su película. Un personaje que todos acompañamos, ¿no? En esa lucha por ser vista en una sociedad que la quiere esconder, en una sociedad que no le da los derechos que tiene, en una sociedad que simplemente no respeta. Entonces, porque se trata de eso, ¿no? Que la entiendan, primero, que la respeten. Pero sí, ¿no? Y esa secuencia de música, de baile, una historia tan bonita, ¿no? Que nace nuevamente de un hombre que no había podido vivir pues su vida plenamente con su esposa y se da cuenta que se enamora de una mujer que es trans. Y luego, pues, pasa esta desgracia donde ella se ve en esta posición nuevamente, ¿no? Que fue echazada por la sociedad, no encuentra su lugar. ¿Recuerdas, por ejemplo, el diálogo que tiene con esta mujer en el estacionamiento subterráneo donde la quiere destruir y pisotear? Es muy dura, como dices tú. Pero al mismo tiempo que vengan más historias de la comunidad trans, que, bueno, ese es otro tema que era lo que yo quería decirte al inicio, ¿no? Esta es la discusión, el debate de si ahora los actores que no son gays deben interpretar o no papeles gays. Y lo dijo hace poco Tom Hanks que quizá hoy él no haría Filadelfia, ¿no? Es una película que le dio tanta fama a él que trabajó con Antonio Venderas. Pero yo creo que en este caso por fin vemos a una mujer trans contando una historia. No es autobiográfica, pero sí podemos entender muchas cosas de lo que esa parte de nuestra comunidad está sufriendo, que nosotros hemos sufrido, pero no se compara en nada con la comunidad trans sufre. Hay una película buenísima también que se hizo en Los Ángeles que se llama Tangerine, que no sé si tú la viste. Sí, claro. Es de otro tema, ¿no? Es de otro tema. Es de la prostitución entre las mujeres trans que es enorme porque no tienen... Bueno, ahora está cambiando la sociedad, ojalá, porque no tienen otra alternativa que prostituirse, pero es una película maravillosa, divertida, dura, hecha con celulares o filmada o grabada con celulares ahí en Los Ángeles, en Santa Monica Boulevard, que yo creo que ojalá vengan más de este tipo de historias, porque entre más estemos expuestos a ellas, más conozcamos, pues mejor como sociedad vamos creciendo, no íbamos terminando con tanto tabú y tanta tontería y prejuicio. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y cerramos con otra joya que es Carol, que también en su momento muy aclamada en temporadas de premios, dos grandes actrices, pero también, bueno, una historia de amor que, digamos, desafiaba las concepciones de lo que era aceptado en su tiempo y en su entorno. Y bueno, Cate Blanchett y Rooney Mara es una maravilla verlas en escena juntas. Rooney, bueno, hay una película también muy buena de Cate Blanchett, Notes of a Scandal, ¿te acuerdas? Wow, sí, claro, con Judi Dench. Yo creo que debía haber puesto esa película antes que esta, porque también es esta historia de amor ahí, de atracción fatal, enfermiza entre una mujer y ya una mujer de avanzada que se obsesiona con ella. Pero Carol, que es de Todd Hines, me parece una película, bueno, estilísticamente es una maravilla, porque estar viendo como una pintura constantemente, algo muy elaborada en cuanto al diseño de producción, bellísimamente fotografiada. Qué mejor que esas dos actrices que Rooney Mara ganó en Cannes en ese momento, creo que empató con una actriz francesa, la mejor actriz en ese festival. Y de nuevo, estamos viendo eso es lo que tú dices, el renacer de una relación entre una mujer, bueno, de dos mujeres que viven en una sociedad muy conservadora, donde la mujer en los años era 50 o 60, 50 o 60, donde pues sabemos, el papel de la mujer siempre era un paso atrás del hombre, y esas dos mujeres lo que están haciendo es peleando por su libertad, poder expresarse y entender lo que son, bellamente actuada, bellamente filmada, y Carol, pues también para nuestras amigas lesbianas de la comunidad LGBTQ, creo que ese plus es una película que también tienen como gran referente, me imagino yo. son muchísimas, cuántas películas habrán hecho de escenas, simplemente a mí me parece que yo no veía este tipo de películas con frecuencia porque me parecía que caían en el cliché, que te repito, el tema de los actores y actrices que si deben ser o no de la comunidad para representar a esos personajes, es un buen debate, pero siempre se, o la mayoría de esas películas, sobre todo de hace ya varias décadas, siempre hablaba con lo tabú, pero también con lo desagradable que puede tener la, se puede vivir dentro de la comunidad, todo es color de rosa, y por eso yo decía, entre tanto discriminación que sufrimos y misrepresentation sería en inglés, una representación equivocada de lo que somos, pues les tenía un poco como de, sí, no me acercaba a ellas, pero ahora creo que hemos crecido muchísimo contando mejores historias, sean o no directores, que pertenezcan a esta comunidad y que yo creo que sí nos van a ayudar a la sociedad a entender muchas cosas que hoy todavía algunos se niegan a simplemente ya ni a entender, a respetar, respetemos. Sí, además es interesante, bueno, estas películas pertenecen casi todas a una misma época, pero si revisamos un poco lo que está pasando hoy en día, bueno, Universal está a punto de estrenar su primera comedia romántica protagonizada por todo un elenco completamente de actores homosexuales que tiene muy buen perfil y creo que hay un intento de, bueno, ir caminando hacia las representaciones correctas, a tener referentes positivos, porque como bien decías, creo que durante mucha época, mucho tiempo, las películas representaban la visión más trágica del ser homosexual o pertenecer a la comunidad y creo que es interesante tener otras lecturas incluso más positivas y normalizadas en la vida cotidiana de hoy en día, ¿no? Sí, o la visión más desordenada o la visión de los excesos que pues no todos estamos ahí, ¿no? Y está bien para que el que viva su vida así, ¿quién soy yo para juzgarlo, juzgarla? Pero sí me parece que era muy sesgada esa visión que tenían de nosotros en este tipo de películas y ahora se abierte ese abanico con miles de posibilidades y hace que yo me pueda divertir con una película que antes sabía que no lo iba a hacer, ¿no? Donde no te veías tú identificado con ninguno de los personajes porque sí, se iban con lo más fácil o lo más escandaloso. Así es. Bueno, Juan Carlos, de verdad que muchas gracias. Sé que se quedaron muchas películas por fuera, pero bueno, esa es la idea, que la gente empiece y se interese y después sigan investigando que estoy seguro que van a encontrar muy, muy buenos títulos, ¿no? Sí, y hay películas como tú dices, ahora va a ver esta comedia, hay películas de terror, hay películas románticas, por supuesto, así que la, dentro de todos los géneros del cine vamos a encontrar cosas donde haya representación de nuestra comunidad que es el mes del orgullo y pues a celebrarlo de esa manera con el cine, con buen cine. Así es, muchas gracias Juan Carlos y te dejamos para que sigas de vacaciones y disfrutando, pero gracias por este tiempo. No, gracias a ti Jorge, un abrazo y también para toda la gente que te ve y que te escucha y que somos pues la comunidad de siempre, una gran comunidad de cinefile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.